La cantante Dana Paola se ha convertido en una de las artistas mexicanas favoritas a nivel internacional ya sea por su gran talento a la hora de actuar, su belleza, su carisma o su larga trayectoria artística. El afortunado ganador del corazón de la artista mexicana es Alex Hoyer, una persona que al igual que ella posee gran talento y, al igual que la cantante, un distinguido estilo. En los últimos meses, Dana Paola y Alex Hoyer se han mostrado como una pareja unida, pues se apoyan mutuamente en todo. Su relación ha generado gran interés en los medios de comunicación y en las redes sociales debido a su popularidad como cantantes. En abril de 2022, Dana sorprendió al hablar por primera vez de su noviazgo con Hoyer. Desde ese momento, la joven pareja se ha convertido en una de las más estables, y prueba de ello fue el mensaje de felicitación que la actriz le escribió a su novio por su cumpleaños número 26, el pasado mes de agosto. Nosotros nos conocimos en Las Vegas, bueno, yo la conocí y me peluceó de una manera durísima, recordó el cantante urbano. Por su parte, Dana explicó que en ese momento no se sentía bien, puesto que fueron sus primeros Latin Grammy. Yo canté en la fiesta, tenía muchísimo miedo, yo no quería estar ahí, tuve un breakdown. Venía de hacer el IT y fue de, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé si quiero hacer música. Fue rara esa época de mi vida, contestó en su defensa. Hubo uno fiesta, los presentaron, pero Dana estaba indispuesta, solo quería que acabara para ir a dormir. Cada uno continuó con sus proyectos, Dana en España y Alex en Argentina. Sin embargo, el tiempo los volvió a reunir y se reencontraron durante la pandemia, temporada en la que comenzó su historia de amor que sigue vigente.